Sí, así es, buenas noches. Usamente, una vez más estamos saliendo pues a las calles de noche, no interviniendo en este caso a los vecinos que aún incumplen con sacar sus residuos fuera del horario del paso recolector. Está generando mucho malestar, a pesar pues de que aquí en Cartabio nuestra unidad de residuos sólidos está pasando todos los días, de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana, comienza a recorrer por todos los sectores de Cartabio y el distrito. Sin embargo, vemos pues gente inconsciente, a la fecha pues sigue arrojando sus residuos, nos generan puntos críticos y estamos pues infraccionando justamente a ello, ¿no? Sí, efectivamente tenemos ya personas que han sido multadas, ¿no? Han sido sancionadas con aproximadamente el 10% de la OIT que asciende a 440 soles, ¿no? Y bueno, estas personas pues en su momento van a tener que cancelar esta multa, ¿no? Y de igual forma pues va a ir para toda aquella persona que infrinja pues estas normativas, ¿no? Claro, se ha visto una disminución, ¿no? En primera instancia justamente por los operativos que habíamos estado realizando, sobre todo en las noches, ¿no? Y aparte de ello también por el trabajo de sensibilización que se viene realizando puerta a puerta, ¿no? En diferentes sectores de Cartabia, sin embargo, pues esto, vemos de que, como vuelvo a repetir, hay personas que, bueno, pues esto, no tienen esa cultura ambiental y comienzan pues a sacar sus residuos fuera del horario del paso del camión recolector. Claro, nosotros tenemos, a ver, tenemos el paso del camión recolector en Cartabia de lunes a sábado, ¿no? E incluyendo algunos feriados incluso, tratamos de sacar a nuestra gente a las calles para que puedan recolectar los residuos a partir de las 7 de la mañana, ¿no? En Chiquitoy de igual forma tenemos los días lunes, miércoles y viernes y en Santiago de Caos tenemos los días martes, jueves y sábados, ¿no? El servicio. Sin embargo, bueno, vemos pues esto, este tipo de acciones, estamos llegando con el personal de fiscalización a poder levantar el acta correspondiente, a poder infraccionar a las personas con una multa de 440 soles, ¿no? Y nada, o sea, evitemos eso, ¿no? Porque creo que a todo el mundo nos dolería, pues, que nos soquen el bolsillo, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de la inconsciencia de la gente, no percibimos grandes cantidades de ingresos justamente por este tipo de arbitrios. Hay mucha gente que no paga y encima ensucia las calles, ¿no? Entonces eso como que tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? En el caso de algunos vecinos que tienen esta conciencia, apóyenos porque muchas veces también las municipalidades tienen ciertas limitantes, ¿no? Sin embargo, nos vemos reforzados, pues, en el buen vecino, ¿no? El vecino que muchas veces aconseja a sus demás vecinos, pues, para poder mantener un barrio libre.